Vi un video de Andrew Westbrook, SPO Cardano, diciendo que IOG posee las 7 llaves. Nosotros no las poseemos, hay una autoridad delegada, pero nunca fuimos los titulares legales. Es solo una mentira. Es una mentira. Es una autoridad delegada, es un acuerdo entre las 3 entidades para que podamos realizar las bifurcaciones duras preacordadas en la hoja de ruta. Ese sistema está siendo rotado y cuando se encienda el proyecto de código abierto basado en miembros, todo el sistema se pondrá ahí. Para gestión de llaves tenés 4 propiedades. Tenés el titular legal, tenés los custodios que de hecho tienen las llaves, tenés a los firmantes, usualmente una parte distinta con la autoridad delegada, y tenés los autorizantes. La grande está aquí, los autorizantes. Y las otras partes pueden ser puestas en cadena, fuera de cadena, solo depende cuánto riesgo querés correr. Pero aquí está el sistema de dotación, y si una mayoría relativa quiere realizarlo, dejen que lo hagan. Eso es lo que está trayendo Catalyst. Estamos casi en ese punto. Respecto a los otros componentes, es transferido a través de un espacio basado en miembros. Va de un conjunto de 3 a un conjunto arbitrio más grande, y los firmantes podrían ser 100. Muchachos, no es ciencia de cohetes. Y la gente está haciendo una montaña de una colina. Hay una hoja de ruta para ejecutar. ¡Gracias! ¡Gracias!